Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Yo bien, bienvenidos al juego de Air Force Pit Carbono Saben por qué no subí la parte 2 Porque pesaba 243 megabytes Por eso no lo subí bien Sin más que decir, comencemos Hoy, no voy a hacer el modo carrera así que comienzo a completar 3 carreras en serie de retos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que me falta es terminar la última carrera, que es el de oro. ¡A correr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!